¿Puedo comer lo que pesco? Los moluscos bivalvos como las almejas, las ostras, los buxinos y los caracoles marinos generalmente no mueren a causa de la marea roja, pero se vuelven muy tóxicos para los humanos y los animales que los consumen. Las toxinas pueden persistir en los moluscos incluso después de que haya cesado una floración de marea roja. La cosecha comercial de moluscos bivalvos está estrechamente regulada y monitoreada por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida. Si un área de cosecha de moluscos se ve afectada por la marea roja en Florida, se cerrará. Nunca recojas moluscos de áreas cerradas o si tienes dudas. Los moluscos afectados por la marea roja parecen normales, por lo que no hay una forma segura de identificar visualmente si los moluscos son seguros para el consumo o no. Consumir moluscos bivalvos contaminados con brevetoxinas puede causar la intoxicación neurotóxica por mariscos, INM. Los síntomas de la INM pueden incluir náuseas, diarrea, vértigo, inversión de la sensación de calor y frío, hormigueo o sensación de agujas y entumecimiento de las extremidades. Los peces óseos como el róbalo, el pargo y la corvina roja procesan las toxinas de la marea roja de manera diferente, por lo que se pueden consumir peces de apariencia saludable si se desechan los órganos internos y las vísceras y los filetes se limpian a fondo con agua dulce. Si el pez parece desorientado o enfermo por cualquier motivo, deséchalo y no lo comas. Los camarones y los cangrejos también se pueden consumir durante los eventos de la marea roja si se desechan las masas hepáticas. Cocinar, congelar o enjuagar mariscos con partes afectadas en agua no es efectivo para eliminar las toxinas de la marea roja. Recuerda que las toxinas en los mariscos no se pueden ver, oler ni saborear. Aunque puedas pescar peces óseos saludables en áreas afectadas por la marea roja, recuerda que la marea roja aún puede causar dificultad respiratoria, picazón en la piel, tos u otros síntomas si estás pescando en un área con una floración de la marea roja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!